En este empujoncito te voy a dar las tres señales que indican que estás en una relación por costumbre y no por amor. Señal número uno, el sexo es una obligación. Si tu pareja te busca para hacer el amor y tú te sientes con la obligación de satisfacerle y hasta finges placer con tal de cumplir, seguramente es costumbre. Señal número dos, sueñas con estar a solas. Si has considerado dejar a tu pareja, ¿por qué piensas que estarías más feliz siendo libre, pero no lo has hecho? ¿Por qué te da miedo por el que dirán, por la soledad o porque crees que no puedes mantenerte? Definitivamente que estás por costumbre. Tercera señal, ya no te nace. La señal más reveladora de que tú estás con alguien por costumbre es cuando ya no te nace hacer cosas para complacer a tu pareja. Ya, te da lo mismo, incluso hasta te fastidia tener que hacerle un favor. Si en tu relación existen estas tres señales, ninguno de los dos puede estar feliz. Así que acepta que el amor se extinguió y atrévete a rehacer tu vida. Si te gustó este empujoncito, dale like, suscríbete a mi canal para que recibas mis nuevos empujoncitos y léete uno de mis libros. Y no te olvides de visitar mariamarín.com, donde siempre tengo motivación exclusiva para ti. Si tú has considerado y atrévete a rehacer, el sexo es una obligación. Una obligación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!